Hola a todos, hoy os traigo los descuentos de la semana, esta semana parece que hay un poquito menos quizás porque es el día, esta semana es la del 11 del 11 y sabéis que en algunos sitios pues hacen descuentos especiales con lo cual pues bueno han debido poner menos, no se ve muy bien la razón, pero bueno os traigo esta semana un poquito menos y luego al final una pequeña sorpresita a ver si os puede gustar, bueno empecemos, este es un decodificador, un decodificador sector de televisión, como veis tiene un muy buen aspecto, ya lógicamente si estáis buscando un decodificador de satélite pues bueno esta es una opción bastante interesante, suelen costar unos 100 euros, 100 y pico cada, bueno os podéis encontrar más baratos, pero bueno rondan ese precio, este son 77 con 77 euros y con el descuento se quedaría en 53 93 con 90, pero bueno vamos a hacer como siempre vamos a hacer la prueba, vamos a añadirlo a nuestra cesta, vamos a tramitar el pedido y metemos el código que os he indicado metemos el código aquí y le damos a tramitar, como veis el código nos reduce 23 con 10 euros el precio que está oficial en la página de Amazon y se nos quedan 53 con 90 este pedido por lo que estoy viendo debe ir a China con lo cual pues bueno entre el 3 y el día 14 de diciembre lo tendríais con lo cual pues bueno si os corre un poquito más deprisa como siempre os digo buscar un producto que tenga pues que sea Prime y así de esa manera los recibiréis de un día o dos días como muy tarde bueno pues sigamos con el siguiente bueno pues aquí tenemos unas plantillas unas plantillas que son como calentadores la verdad que creo que tengo un vídeo si no lo tengo pues lo subiré en breve y son bueno es como utilizan una batería las conectas aquí a la pierna con lo cual iría totalmente escondido y lo que hace es que te va dando pues calor tiene diferentes puedes regular la temperatura y así de esa manera pues bueno como veis aquí pues podemos tener los pies calentitos ahora que se acerca el invierno y sobre todo si os gusta esquiar y ir a sitios pues donde hace mucho frío pues este tipo de plantillas os va a tener los pies bastante caliente además funcionan con batería con lo cual los tendréis las tendréis siempre preparadas y por lo que estoy viendo vienen dos baterías con lo cual pues bueno pues mucho mejor pues nada 356 con 99 y con el descuento se nos queda en 31 con 34 así que bueno sigamos bueno aquí os tengo un robot de aspirador su precio como veis son 119 y se nos queda en 30 euros con lo cual no quiero decir que la gente no se la quiero comprar quizás para probar es una idea pero yo por experiencia yo utilizo un robot es muchísimo lógicamente muchísimo más caro y estoy encantado lo que con esto lo que quiero decir es que si compráis algún robot de este tipo que son unas características muy bajas quizás quizás os llevéis una detección y o bien os encante no sé y queréis comprar uno mejor lo que sí os digo es que si compráis esto y os gusta cualquier aspirador aspirador el robot va a ser mucho mejor que esto entonces lógicamente también hay en los casos que si lo compráis y no os gusta en absoluto pues se los quita ya las ganas de comprar ese tipo de aspiradores y ahí estaréis muy equivocados porque un aspirador de la marca por ejemplo y el robot como veis aquí o ya no te digo y robot es que hay muchísimas marcas marcas aspiran fenomenal y te dejan la casa perfecta además los puedes programar los puedes decir pero esto este es muy básico por no decirlo que es lo más básico nos dice que tiene 1800 pascales yo lo dudaría vale pero pero bueno ahí lo dejo 119 y se queda en 30 sigamos esta oferta en verdad a mí me ha gustado bastante porque mira tenéis tres cargadores tres cargadores de pared con dos enchufes con dos tomas una de dos con uno y otra de uno sobre todo para quien suele perder los cargadores y todo esto tener tres cargadores y se os quede en 14 con 99 pero se nos quedaría en 7 con 49 creo que está genial tener estos tipos de cargadores porque hoy en día con tantos aparatitos que necesitan una toma usb es casi imprescindible tener alguno de sobra con lo cual 7 con 49 los tres cargadores bueno aquí tenemos una memoria es una memoria 4 en 1 son 128 gigas de almacenamiento pero además la característica de esta memoria que su precio es 39 con 99 y se nos quedaría en 15 con 19 es que como veis aquí tiene un adaptador para lightning tiene el típico usb y luego un micro usb y luego además nos incluye un adaptador usb para convertirlo en tipo c con lo cual que hacemos con esto si nosotros tenemos un móvil que permita conectar un pendrive porque no todos los móviles ya los de la tama gama media alta lo permiten casi todos pues podréis meter películas y podríais verlas en vuestro móvil con lo cual pues bueno es muy interesante tener los datos llevar un pendrive para cualquier cosa que os pueda pasar a lo largo del día y además poder ver esa información en vuestro móvil siempre que vuestro móvil lo permita pero lo mejor es que como tienen las tres tomas tanto lightning micro usb y tipo c podréis conectarlo en cualquiera con lo cual pues bueno creo que es interesante sobre todo por el precio 10 y 15 con 19 bueno ya partir de ahora vamos a ir un poquito más rápido bueno aquí tenemos un dispensador un dispensador de jabón es automático simplemente ponemos la máquina la mano debajo y nos nos suelta el líquido bueno 27 con 98 y se nos quedaría en 13 con 99 bueno y ahora os traigo dos auriculares ya vosotros elegís ya de por sí son bastante económicos son 10 con 99 pero con el descuento se nos quedaría aún más 6 con 99 son auriculares inalámbricos totales con indicador de carga su cajita o base de carga adicional para poderlos tener siempre cargados este modelo 6 con 99 y el que os voy a mostrar a continuación es un modelo que cuesta un poquito más pero ya podía así podréis elegir siempre los traigo auriculares porque creo que a todo el mundo le gusta este es otro modelo este son 19 con 38 y se os quedaría un poquito más que serían 9 con 69 no es mucho más ya que os guste el diseño a mí personalmente quizás me gusta un poquito más ya luego en cuestión de calidad además este tiene hasta la cajita con linterna es curioso bueno ya es cuestión que os guste más la calidad de sonido yo creo que es muy parecida entre uno y otro con lo cual si queréis para regalar quizás el otro que es más económico pues os va a ir muy bien bueno pues sigamos con las fechas que se acercan y aquí tenemos un árbol de navidad pero un árbol de navidad grandote de los que le gusta tener a quien le guste tener un árbol de navidad de estos grandotes pues tenemos incluye bueno el pie es de 182 de alto y con 400 luces ya incorporadas así no tenemos que estar colocándolas y bueno me imagino que habrá que colocarlas no sé si vienen ya colocadas o habrá que colocarlas pero bueno independientemente eso nos trae una ristra de 400 luces y su precio es de 136 y se nos queda en 61 con 65 con lo cual pues bueno si queréis tener o soy de los que os gusta un árbol de navidad grande aquí tenéis uno de cara adentro de un mes bueno y ya para terminar bueno os traigo un anillo estos de luz para poder hacer grabaciones o grabar fotos hacer fotos vídeos y no es que sea demasiado potente pero bueno no es muy caro su precio con lo cual para pequeños objetos o incluso para iluminaros para hacer vuestros vídeos que sean más de primera persona pues os viene muy bien trae lo que es el trípode un pequeño trípode de adaptador ya hice yo un vídeo de estos hace tiempo os lo dejo aquí un poquito dentro de un ratito en el enlace para que lo veáis 19 con 99 y se queda en 9 con 99 y ya por último os traigo una cosa que quizás no es que sea de amazon ya es de otra plataforma que se llama bangu pero me ha llamado la atención por lo menos por el precio y además os traigo dos códigos descuentos que creo que os va a parecer muy interesante es un televisor aquí aquí lo veis lo tenemos en dos modalidades tenemos televisor es un xayomi pero de 55 pulgadas por 441 euros pero se nos quedaría en 358 euros con el código que os dejo y luego también tenemos la modalidad de de 33 pulgadas de 43 pulgadas y este se nos quedaría de 309 son dólares vale pero se nos quedaría en 254 euros con lo cual creo que es una oferta bastante maja un televisor de 40 y tantas pulgadas y xayomi que suelen ir bastante bien por 250 euros está bastante bien con lo cual os dejo estas dos opciones con el código no sé ese ya no sé cuánto tiempo durará yo no mente no suelo comprar en esta plataforma pero básicamente es igual que amazon os registráis y son bastante entre alí bangu y amazon son las tres más o menos seguras con lo cual no tenéis ningún problema además está también nos permite pagar por paypal si queréis o con tarjeta como queráis con el código que os indico estos códigos quizás os duren un poquito menos que los de amazon pero bueno ahí lo dejo simplemente por si alguien está interesado en un televisor pues nada más chicos espero que os haya gustado por lo menos esta semana la semana que intentaré traer más más ofertas esta semana como os he dicho está el 11 del 11 que te llama que aliexpress tiene muchos muchas ofertas ahora pues quizás no tengamos tantas ofertas ahora pero quizás la semana que viene como ya se habrá acabado todo esto pues tendremos más nada más sobre todo campanita para que así tengáis la notificación de cuando subo el vídeo y nada más nos vemos en un próximo vídeo hasta luego